Un hombre de aproximadamente 40 años llegó al Hospital Santo Tomás tras haber sufrido un accidente de tránsito en el sector de los paraguas de Penónomé. La víctima fue trasladada en una ambulancia del Ministerio de Salud hasta el centro hospitalario, donde se mantiene en recuperación. Aparentemente, según datos extraoficiales, otro conductor invadió el carril donde este señor iba y produjo el accidente que no pasó a mayores. La cámara de Alexander Santamaría les informó para Critique en Línea Jorge Luis Barría.